Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí con Norca Azul. Vamos a hablar con nosotros aquí en Panda TV. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia aquí en este video. Cuéntanos. Uy, estoy súper feliz saludando a la sintonía de Five Nights TV. Es súper lindo, ¿verdad? Nada, que nos sigan en Virtuosa en este reality, que es el primer reality que es la cual para que se pierde, está, se cómico y cantando. Hay un tipo de talento y vamos a disfrutar de retos de fuerza, de cocinar, de canto, de baile, interpretación, actuación, o sea, todas las facetas.